Bueno, entonces vamos a iniciar la lección esta de... ¿Cómo se llama? Vamos a continuar la lección de Servlet, ¿verdad? Que este sería ya... Todavía sin Servlet básico, ¿estamos? Vamos a cubrir algunos aspectos teóricos que nos van quedando. Bueno, nos habíamos quedado en esto, que habíamos hecho un hola mundo con un Servlet, hicimos algo un poco más complejo realmente. Ustedes lo pudieron apreciar en el ejemplo que teníamos, que era este ejemplo, que decía ejemplo 1 Servlet, ¿se acuerdan? Hicimos algo más complejo. Vaya, entonces, pues originalmente lo que es la parte de los Servlet surgió como una respuesta a lo que era el modelo de CGI. CGI es Common Gateway Interface, que eran scripts de servidor creados en C o en C++, ¿verdad? O en Visual Basic o en Perl, ¿verdad? Yo hice de estos, por cierto, de Perl. Entonces ahí usted venía y programaba y cabalaba la misma cosa. O sea, que usted podía mandar a pedir una información al servidor, el servidor le contestaba con una respuesta en texto o en HTML, prácticamente, ¿verdad? Estos eran bastante difíciles de mantener. A mí me consta, porque yo programé en Perl. Y entonces era bastante difícil de mantener, porque era, pues sí, era estructurado incluso, ¿verdad? Tenía algunos problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque Perl es un lenguaje de programación, es interpretado. Entonces tenía ahí el problema de que, o sea, digamos que como Perl tiene un montón de librerías para accesar al sistema operativo, entonces te podían dejar, o sea, te podían ganar acceso, digamos, a nivel de superusuario en el sistema operativo que se estaba corriendo y poder ejecutarte algún código malicioso, pues, bien fácilmente. En Java se puede, pero tiene lo que se conoce como el sandbox, entonces todavía tiene una cierta área donde puede limitar hacer ciertas cosas por seguridad. También usan recursos intensivos, digamos, de lo que es el CPU y memoria, ¿verdad? Y estos son plataformas específicas. Por ejemplo, yo también me acuerdo que se hacían guiones de Visual Basic, Visual Basic, ¿verdad? Y que eso solo ocurre en Windows, ¿verdad? Los del caso de Perl sí podían correr en Windows y en Linux realmente, ¿verdad? O en Unix, mejor dicho. Los servers son escritos en Java completamente, tienen bastante poder, ¿verdad? Son bastante eficientes en el manejo de los recursos, se pueden reutilizar esos componentes, ¿verdad? Y están construidos sobre la base de la seguridad de Java, ¿verdad? Y el lenguaje de programación Java, y son independientes de la plataforma, es decir, se pueden publicar en n cantidad de servidores de aplicación, ¿verdad? Estamos acá. Va, de ahí, o sea, ¿cómo es que funcionaba prácticamente lo que es el CGI? Usted tenía un servidor web, llámese un Ayayay, o sea, el... ¿Cómo es? Así es. Internet Information Server, ¿verdad? O si no, un Apache, usted lo instalaba. Entonces, ahí ponía usted sus guiones en CGI, y entonces, él lo que hacía, es que usted tenía petición CGI 1, 2 y 3, digamos, por ejemplo, tenía estas peticiones al servidor, y él creaba un proceso hijo, ¿verdad? Por cada uno. ¿Verdad? Entonces, en el caso de los servidores, es parecido, ¿verdad? Pero, o sea, maneja la petición a los servidores, digamos, pasa a la JBM, y la JBM decide el mapeo y le asigna, digamos, ¿verdad? Y como hay un pool de servidores, digamos, para el servidor 1, habría un pool disponible, entonces, ahí se van a sirviendo, ¿verdad? También está el otro, ¿cómo se llama? El servidor se puede comportar en modo Tread Safe, o sea, que solo una petición puede permitir a la vez, ¿verdad? También puede hacerlo de esa manera, ¿verdad? Aunque no es muy recomendable, porque consume muchos recursos, ¿verdad? Va a las ventajas de los servidores, ¿verdad? No tienen las limitantes del CGI, ¿verdad? Es decir, o sea, un servidor lo puede publicar en cualquier servidor de aplicaciones, incluso, digamos, al servidor este, el Ayayay o el Apache, digamos, que si usted quiere, digamos, enlazarlo con un servidor, también lo puede hacer. O sea, le puede poner lo que son plugins, utilizando una cosa que se llama Mappy, ¿verdad? Le puede mapear a la Ayayay para que mande a llamar al servidor, ¿verdad? Por ejemplo, o le puede poner, digamos, un módulo especial al Apache para que mande a llamar, digamos, en este caso, a un Glavish, a un Tomcat, a un... De hecho, el OAS, así hace, ¿verdad? Utiliza lo que le llaman ellos Oracle HTTP Server, que es una farsa, ¿verdad? Realmente es un Apache HTTP Server, ¿verdad? Con un módulo, ¿cómo se llama? No sé qué módulo utilizarán. Ellos creo que utilizan el JSR Protocol. Es un módulo para... Que realiza comunicación utilizando... ¿Cómo se llama? AJP, ¿verdad? Apache JSR Protocol se llama. Entonces, con AJP se comunica el OHS contra lo que es el OC4J y manda las tramas, ¿verdad? Y todo eso, así funciona, prácticamente. Va, entonces hay bastante, ¿cómo se llama...? En lo que es el mundo del servidor, hay varios servidores que soportan el estándar de servidor, ¿verdad? Entonces, tenemos también toda la API de Java correspondiente a servidor para trabajar, ¿verdad? Tienen buen performance y también escalabilidad, digamos. Son independientes del servidor, ¿verdad? Son seguros, ¿verdad? Y la mayoría de los servidores web y servidores de aplicaciones lo soportan, digamos, ¿verdad? Hoy venimos a otra parte de la tecnología de web, ¿verdad? O sea, les presento al JCP. Que el JCP es el Java Server Page, ¿verdad? Así se... Son las siglas esas, ¿verdad? Java Server Page Technology. Pues los JCP, o sea, son como primos hermanos, ¿verdad? O vendrían siendo así como el hermanito menor de los servlets, más o menos, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Solo que son más simples de utilizar que un servlet. Porque el servlet es pura programación Java, como veíamos, ¿verdad? O sea, todo se programa. Por otra parte, el JCP nos permite a nosotros, o sea, crear servlets equivalentes, digamos, con extensión .JSP, o con extensión que realmente nosotros podamos configurar en el servidor de aplicaciones, podemos configurar usualmente .JCP, ¿verdad? Por medio de la cual nosotros podemos, digamos, separar lo que es, en este caso, la lógica del negocio con la lógica de la presentación de una pantalla, por decirlo así, ¿verdad? Y podemos utilizar lo que sería HTML o XML, XSTL, por ejemplo, ¿verdad? La lógica es implementada en Java Vings, ¿verdad? Java Vings son plain old Java Ojet, o pollo se le llaman, ¿verdad? Clases Java sencillas, ¿verdad? Que tienen lógica sencilla, digamos, para poder pintar, o que mandan a llamar a lógica más compleja con acceso a datos, si es necesario, ¿verdad? O podemos utilizar los Custom Tags, ¿verdad? Estamos hablando de esto, que son etiquetas personalizadas que nos permiten a nosotros generar código, digamos, dentro de la JCP. Son bastante mantenibles y reusables, ¿verdad? Extensible utilizando los Custom Tags, ¿verdad? Esto parte de Custom Tags, este concepto se utiliza en lo que son los frameworks actuales, ¿verdad? Por ejemplo, en Java Server Faces, en lo que es como se llama también Strux, se utilizan etiquetas personalizadas para pintar las vistas, ¿verdad? Y esas etiquetas le mandan los datos, digamos, a lo que son controladores del lado del framework, digamos, de Strux o de Faces, en cada caso. Y se fundamenta, el JCP se fundamenta en la tecnología de Servlet, ¿verdad? O sea, un JCP es prácticamente basado en texto, ¿verdad? Es un documento basado en texto, ¿verdad? Que lo que hace es que nos puede retornar contenido dinámico a un browser de destino, ¿verdad? Entonces puede contener varias partes, ¿verdad? La parte estática, una parte dinámica, ¿verdad? La parte estática podría ser HTML o XML, y la parte de contenido podría ser código en Java programáticamente, ¿verdad? O puede ser llamada Java BIMS o etiquetas personalizadas, ¿verdad? Esa sería la JCP. Y aquí tenemos un ejemplito, miren, un JCP sencillo, que manda a llamar a este BIM, miren, que se llama JCP Calendar, ¿verdad? Y entonces utiliza esta, se conoce como se llama, como la etiqueta JCP Use BIM, que lo que hace en realidad es crear una instancia de JCP Calendar, ¿verdad? Con el nombre CLOCK, ¿verdad? Y luego lo que hace usted más abajo, ¿verdad? Utiliza lo que se conoce como la sintaxis de que vamos a... Este día espero ver eso, ¿verdad? La parte de la sintaxis de JCP 1 y 2, por lo menos la de 1, por lo menos, ¿verdad? Y esto se conoce como la expresión de Scribble, ¿verdad? Entonces aquí le digo CLOCK.GETDAYONMONTH, ¿verdad? Obtener el día del mes, y ya lo pinto acá. O digo CLOCK.OBtener el año, y ya lo pinto acá en esta posición, en un order list, ¿verdad? Y ya lo pinto. Entonces esto es contenido dinámico, digamos, miren. Vale, digamos que podríamos digitar este código, digamos, para avanzar un poquito, entonces solo, digamos, vamos a acostumbrarnos ahorita a trabajar ya con Maven, ¿verdad? Vamos a hacerlo así porque, pues sí, o sea, es decir, se utiliza ampliamente en internet Maven, ¿verdad? Entonces vamos a crearnos ya una aplicación web en Java, ¿verdad? Utilizando Maven, ¿verdad? Que es con el NetBeans, ¿verdad? Ya tienen su NetBeans. Yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Me vengo acá a la parte de Tools y le digo Options, ¿verdad? Y voy a configurar el Maven que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí tengo en la parte de Java, y aquí tengo Maven, ¿verdad? Él ya trae el NetBeans, trae su propio Maven ya preinstalado, aquí el que dice Bundle, ¿verdad? Pero ustedes pueden escogerle otro Maven, ¿verdad? Él ya me detectó que yo tengo el Maven, miren, miren. O sea, como yo le definí la variable Maven Home, él ya me detectó que tengo este Maven ya preinstalado, entonces yo le digo, miren, por favor, ese vamos a usar, le digo yo. Y le doy Apply, ¿verdad? Voy a utilizar esa versión y le doy OK, ¿verdad? Entonces él ya me definió que mi Maven va a ser ese, ¿verdad? El que está ahí, ¿verdad? Siguiente paso, ¿verdad? Voy a necesitar, como estamos en un ambiente, en una red LAN, ¿verdad? Y entonces que vamos a usar un Proxy, entonces el siguiente paso sería este, pues vamos a editar el archivo de Settings, ¿verdad? De lo que es el Maven, ¿verdad? Voy a ver si ya lo tengo previamente creado, que yo creo que no, fíjense, porque yo no trabajé en la lección que Victor hizo, ¿verdad? Entonces, digamos, abro una terminal y me voy al punto M2, ¿verdad? Punto M2, ah, pues sí, ya existe, ¿verdad? Ahí dice Repository. No, no tengo el de Settings, va, entonces. Va, en este caso yo voy a proceder a jalarme un, yo creo que tenía un archivo de Settings en el correo, voy a entrar a mi correo, y voy a mandarme ese archivo, ¿verdad? O sea, lo voy a mandar incluso a ustedes también, ¿verdad? Vamos a ver, o lo vamos a versionar, quizás mejor voy a versionarlo, fíjense. Quiero ver... Aquí tenía, vayan, svn, import, este, Settings, aquí tenía un archivo de Settings, por acá, ¿verdad? Lo vamos a mandar a HTTPS, dos puntos, plica-plica, sería, eh, 172, 16, 10, 52, 52 creo que era, bueno, que en mi caso lo puedo hacer localhost, ya me acordé, localhost, SVN, lo voy a mandar a Java EE, y lo voy a mandar a la carpeta que se va a llamar, este, ¿cómo se llama? Maven, Settings, y le voy a decir, le voy a guardar en Settings, Settings, XML, ahí lo voy a mandar, y le voy a decir menos M, archivo de Settings, de Settings para Maven, máquina virtual, vale, la clave de XTQAM, vamos a ver si me cuadro, ay Dios, perdón, voy a hacerlo así de diado, no me sale, no, no, voy a llevar cáncer esta miércoles, aquí me, sí, 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 ahí está, va, entonces, si yo me vengo, regreso a la virtual, entonces, voy a descargarme mi archivo de Settings, vea, vamos a decir aquí, vea, quiero ver, era, esta, aquí está, Mainman Settings, Settings, vea, aquí está el archivito de Settings, vea, entonces, me lo voy a, le voy a decir así, vea, le voy a decir copiar, copiar dirección del enlace, y me vengo acá a la terminal, y entonces, si estoy aquí, si, vamos a descargarlo en M2, acá, y aquí le voy a decir Wget, y le voy a estirar la URL, vea, y le digo, ya está, vea, ah, me dio un error, vea, entonces le voy a decir inicio, ajá, y le voy a decir menos, aquí me dicen, menos no check certificate, le voy a decir que no chequee el certificado, y lo voy a pegar acá, o si no lo guardan ustedes como ustedes quieran, yo por qué la quiero dejar ya aquí, solo en el lugar que toca, va, ahí estamos, vea, ajá, ay Dios, va, entonces este, este, como se llama, lo voy a editar, vea, aquí voy a utilizar, tengo un editor acá, nano, con nano, va, acá entonces, si se dan cuenta, voy a utilizar este proxy, verdad, ese podrían utilizar ustedes, porque si no, no les garantizo que les vaya a funcionar el ejemplo, la parte del username, pues no voy a utilizar ninguno, el username y password no voy a utilizar, vea, entonces este, este, voy a comentar el password y el usuario acá, y ahí los demás, así lo dejo, el nombre del proxy, aquí le ponen el nombre que ustedes quieren, digamos, ah, le vamos a llamar, este, como se llama, proxy arch, lo voy a decir, vea, y lo guardo, va, entonces ya con ese settings, entonces yo ya estoy seguro de que va a funcionar lo que yo necesito, va, entonces me vengo, como se llama el netbeam, si empiezo y hago, le digo nuevo proyecto, selecciono la categoría, este, maven, vea, le digo una aplicación web, verdad, una aplicación web, le digo siguiente, de ahí, como se llama, escojo el workspace, la carpeta donde voy a almacenar, y le digo, bueno, este va a ser, este, prueba jsp, digamos, prueba jsp, vea, y aquí le pongo el nombre de la compañía, entonces aquí pueden poner la compañía que ustedes quieran poner, vea, digamos, com.ejemplo.compañía, y en prueba jsp va a ser el paquete, entonces aquí ya solo le digo siguiente, verdad, y le digo, ¿dónde voy a publicar? en toncat 6, en oc4j, en glafish, digamos, quedémonos con toncat, quizás, quedémonos con toncat, y le damos finish, va, entonces él ahorita, va a pegarse al proxy, y va a descargar ciertas librerías, que es lo que está haciendo ahorita, se está pegando ahorita, y entonces está descargando algunas librerías, yo ya realmente tengo en mi repositorio, en mi máquina real, tengo yo esas librerías, pero lo voy a hacer ahorita así, para que se vaya con las librerías, incluso, va, si ustedes no tienen proxy, pues entonces deshabilitan ese proxy, ¿cómo se deshabilita el proxy? cada, simple y sencillamente, editan el settings en el m2, en la carpeta m2, y le dicen activo false, entonces él se va a conectar directo, si usted le deshabilita, así sería la historia, hay que tener cuidado con eso, ahorita, aquí, en la institución, como utilizamos proxy, había que poner usuario y password, y todo, aparte de que vamos a, más adelante, vamos a ver que también tenemos, un repositorio, donde está, todo lo que es, los paquetes ya descargados, para no tener que descargar todo esto, todo el tiempo, yo creo que a ustedes, también les está descargando cosas, creo, o a ustedes de un solo, se los hizo, ya habían descargado, en mi caso no, el repositorio, el repositorio, todavía, ahora, en la mañana, tú, yo, 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 Descarga un montón de cosas Si se dan cuenta Ya lo más fácil hubiera sido copiar Tal vez manden una misión especial En todo lo que descargan los paquetes Para que vean si hay café o qué Un comisionado especial para el café Así como la de la UNO Entonces pienso que sería una buena causa Un comisionado especial para el café ¿Verdad? 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 Ah, claro Ah, qué bien Me parece Son cosas interesantes Va, está Va, entonces Si se dan cuenta Ahí está Ahí está el proyectito Y entonces acá Vamos a hacernos una paginita Creo que él ya nos pone una paginita Esta index esta Podríamos agarrar de un solo Digamos entonces Ahí nos crea la paginita de ejemplo Entonces acá podemos ponerle ¿Cómo se llama? Página de ejemplo Página de ejemplo Y aquí le podemos poner ¿Cómo se llama? Le vamos a poner acá ¿Verdad? Entonces vamos a usar Un bin Digamos Vamos a usar un bin Va, un bin o frijol ¿Verdad? Un frijolito Vamos a crear un frijolito Y vamos a tratar de replicar A nuestra forma Pues esta parte Ahora que nos está exponiendo acá Ahora si se dan cuenta Vamos a crear esta clasecita Que se llama JCP Calendar ¿Verdad? Esta vamos a crear En el paquete calendar ¿Verdad? Entonces lo copiamos Entonces vengo yo Y voy a crearme la clasecita JCP Calendar Aquí en SORPA Cache Entonces vengo acá Y le digo Nueva Java Class ¿Verdad? Y le vamos a crear la clasecita Que se llama JCP Calendar En el paquete Que se va a llamar Calendar ¿Verdad? Ya ha ratos pasó Ahorita no hay más 590 Vale Lo que estamos haciendo ahorita Es que vamos a crear Un javabing ¿Verdad? Entonces en SORPA Cache Vamos a crear una nueva clase Que se va a llamar JCP Calendar ¿Verdad? En el paquete Que se va a llamar Calendar ¿Verdad? Calendar ¿Verdad? Y le damos Finish ¿Verdad? Entonces ahí creamos Una clasecita Que se va a llamar En SORPA Cache Calendar ¿Verdad? Y casi siempre Esto les presento Esto Esa clasecita Se conoce como JavaVinc Entonces Casi siempre Para que se sea JavaVinc Le decimos Que implementa La interfaz Serializable ¿Verdad? 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 No, pero Cuenta mayor Vale ¿Qué más? Entonces acá Si se dan cuenta Ustedes En el ejemplo Manda a llamar ¿Verdad? Que clock va a tener El día del mes Dice Day of months Y va a tener El year ¿Verdad? Prácticamente Entonces Ajá ¿Pero crear la clase Era JSP Calendar Punto Calendar O unido Calendar Calendar Así estaba JSP Calendar Con CamerCase Ajá Y en el paquete Calendar Lo creer Va Entonces acá Vamos a crear Dos variables Dice Una variable Que se va a hacer Este De tipo Como se llame Entero ¿Verdad? Y que se va a llamar No sé ¿Verdad? Día del mes Day of month ¿Verdad? Entonces Para los Java Vings Se utiliza La CamerCase ¿Verdad? La convención De CamerCase Day of month Month Así Month Así es Entonces Sería el día del mes Y de ahí ¿Cómo se llama? Int El año Year Year ¿Y qué más? Podríamos Imagíname Que podría tener También ¿Cómo se llama? Día del mes Año Y mes Quizá Y month ¿Verdad? Por ejemplo Y entonces Si Este es un Java Ving Es una clasecita Java Con propiedades ¿Verdad? Con algunas propiedades Y sobre todo Los métodos Getter y Setter Entonces aquí le digo Insertar código Getter y Setter Esto es lo que Lo caracteriza Un Java Ving Es la convención De generarle Los dos métodos El método Que fije el valor Que es el Setter El método Getter Que es el que Obtiene el valor Entonces Si se dan cuenta Yo lo genero Acá Lo genero Utilizando los Wizards Del IDE La mayoría De IDE Tienen esto Para generar Getter Y Setter Y ahí está Entonces Digamos que aquí Si Este También Sería necesario La convención Ese Java Ving Dice que vamos a tener Un constructor vacío También Generamos un constructor Fíjate que la convención O sea Al menos Los Java Vings Cuando se utiliza En el ambiente web Se utiliza El constructor vacío ¿Por qué? Porque él va a crear Primeramente Cuando instancia Él Lo crea vacío Y después lo llena Con valores Los propiedades Entonces Por eso es que Lo hacen de esa manera Entonces digamos ¿Qué más necesitamos? Necesitamos implementar O sea Que cuando tiene El día del mes Nos devuelva Efectivamente El día del mes Entonces se me ocurre Un artificio Podríamos crear Otra variable De instancia Que se va a hacer De tipo DATE Y esta se va a llamar Simplemente Fecha DATE Simplemente fecha ¿Verdad? Y que va a ser Del paquete Java Util DATE Y que esto Que es lo que voy a hacer ¿Verdad? Cuando se instancie Este Vamos a instanciar También la fecha Y le voy a decir NEW DATE Por ejemplo NEW DATE Java Util DATE ¿Verdad? Entonces él va a ponerle La fecha actual Prácticamente Ahí lo va a instanciar Cuando el calendario Se llena Si lo sale En el constructor En el constructor Lo hago A cabal De manera que Cuando lo manden A llamar Entonces Pero solo necesito Modificar el día del mes ¿De dónde lo voy a obtener? De esta fecha Pero formateada Para obtener El día del mes ¿Verdad? Y todo eso Vaya Este Aquí hay varias alternativas ¿Verdad? Entonces yo podría decir Bueno mire Podríamos utilizar Hay tantas formas De hacerlo A mi se me ocurre Que voy a crearme Una variable Aquí ¿Verdad? Va a ser Le voy a decir Privey Static Final ¿Verdad? Le voy a decir Este simple Day Format Simple Voy a utilizar Un simple Day Format ¿Verdad? Y lo voy a instanciar Acá más Aquí mismo Y lo voy a instanciar Con un pattern ¿Verdad? Entonces voy a utilizar Este patrón ¿Verdad? Vamos a ver Le voy a decir Que el patrón Que voy a utilizar Es así ¿Verdad? Sería Día Mes Año Vale Entonces ahí tengo yo Y entonces ya después Cuando quiero formatear O quiero obtener Digamos El día del mes Entonces voy a retornar De esta manera Le voy a decir ¿Verdad? Simple Day Format Punto Format ¿Verdad? Le voy a decir Que formatee La fecha ¿Verdad? Quiero ver acá Eh Ah pero habría que Transformarlo entero ¿Verdad? Entonces tal vez Podríamos hacer Un paso antes Podríamos decirle Aquí String Que sería el día Y lo voy a Mandar Como texto Primeramente Como texto Y luego Le voy a decir Que lo voy a Convertir Le voy a decir Integer Punto Value Off ¿Verdad? Y le voy a decir El día Punto InValue Y lo voy a retornar De esa manera Ahí transformé ¿Verdad? Con esta clase Gruaper Que se llama La clase Integer Si yo le digo Integer Value Off Y le digo Le doy un texto ¿Verdad? Y con ese texto Prácticamente Obtengo el día Ah bueno Aquí tal vez Si estoy viendo Que tal vez No sería tan buena idea Ponerlo Final Si no que lo vamos a hacer De esta manera Lo vamos a manejar Lo voy a inicializar Para así ¿Verdad? Pero cuando Este Quiero ver Pero le puedo decir Mire Por favor Yo necesito Como se llama Obtener el MEP Entonces Le voy a decir SDF Punto ¿Verdad? Set Eh No Use Format Creo que era Quiero ver Set Pattern Set Pattern Creo que era Quiero ver Set Calendar No en Carrender No Use No tampoco Apply Pattern Es una cosa Apply Pattern Y le voy a decir Bueno acá voy a utilizar El día ¿Verdad? Lo voy a poner Con el Pattern De día Para que me lo devuelva Lo voy a cambiar Lo mismo acá Para el mes ¿Verdad? Sería similar Para lo que Este es el día del mes Obtengo el día Nada más Y lo devuelvo Pero para lo que Sería el día del mes Quiero ver Ese Get El Set Sería así Está bien De ahí En el Get Del año Si yo voy a obtener El año Entonces le digo Ah Si vas a obtener El año Entonces le voy a Obtenerlo así ¿Verdad? Con este Pattern ¿Verdad? De la fecha actual ¿Verdad? Entonces acá sería Este Año Le voy a poner ¿Verdad? Y acá voy a Transformarlo ¿Verdad? Entonces le voy a decir Integr Punto Esta es otra forma De hacerlo Con el parseInt Yo prefiero ValueOff Mejor Y de ahí InValue Así lo prefiero Bye Entonces ahí Retorno el año Y de ahí Sería si quiero Obtener el mes ¿Cómo sería? Sería similar También ¿Verdad? Si quiero Obtener el mes Le digo Bueno, mire Bueno, mire El Pattern Sería así Quiero el mes Y aquí tengo el mes Y entonces ya después Lo transformo Y le digo Integr Punto Hay métodos más fáciles De hacerlo ¿Verdad? Podemos hacerlo un poco Más fácil Con el mes Aquí InValue Bye Y así obtengo el mes Digamos Entonces ahí ya sería Entonces ahí ya tenemos lista Nuestra clasecita Digamos ¿Verdad? Bye ¿Cómo lo usamos acá En lo que es la paginita? Ahorita ya se lo voy a compartir De todas formas Ahí le van a hacer Algunas modificaciones a ustedes Entonces vengo Y abro la página Y acá le digo Mire, vamos a utilizar Esa clase ¿Cómo la puedo instanciar? Hay varias formas De instanciarla La forma quizás Es más fácil Es decirle Utilizar acá En la parte de JCP El Use Bean Entonces solo vengo Y lo arrastro Y lo tiro para acá Entonces le digo Ah, vaya ¿Qué ID le van a poner? El ID sería como El nombre de la variable Ajá, cabal Entonces digamos Que le voy a poner Así como aparece En la lámina En la lámina Le ponían ellos Miren, ve Este Clock Va, entonces Clock Y ahí la clase Que sería La del paquete Calendar ¿Verdad? Calendar Este JSP Calendar Vea Vea Él lo detecta Si se dan cuenta Y aquí Este es el ámbito Las variables en JSP Van a tener un ámbito El ámbito Digamos en este caso Más global de la página Es Page Y el otro Request Solo dura la petición De la página Session dura En todo el ambiente De la página Y Application Request solo cuando Hacen la solicitud Solo cuando va la solicitud El Page dura Mientras la página Este visible Por decirlo así El Application Dura mientras Este publicada La aplicación Y el Session Dura en la sesión De ese usuario En particular Vamos a utilizar Page en este caso Porque es una variable Porque es una variable Temporal Digamos Va Entonces acá tenemos Tenemos el JSP UseBin Entonces No Page Ahorita cuando es una variable Que no la quieres conservar O sea Solo ponen el Page Depende mucho Del Binge O de lo que estás Mandando a llamar Va Cabal O sea Depende De que utilidad Le vas a dar Como esta yo sé Que es para Hacer el ejemplo De mandar a llamar A ese Binge Entonces yo sé Que no quiero que dure Más allá de la página Va Entonces Y aquí si yo la quiero mandar A llamar Entonces podría decir Bueno Este No sé Hago un salto de línea O algo así Digamos un BR Y aquí le digo Como se llama Podría utilizar Un Order List Y unos List Item Least Item Y ocupo 3 Entonces digo yo Algo así Se me ocurre Y digo El día es El día es Dos puntos Ahí va Vamos a la primera alternativa Como voy a pintar el día Digamos ahí Puedo utilizar Este GetBinProperty Entonces Lo podría jalar hasta acá Entonces Digamos El bin Como se llama Entonces aquí lo busco Aquí debería estar Este Se llama Clock Creo que Que sería Clock No parece Creo yo Aquí está Clock Y entonces Clock Y aquí le digo Que quiero pintar El Day of month Y esa propiedad Me manda a traer Y me la va a pintar Ahí Utilizando el JCP GetTroperty Digamos La otra forma En que yo podría pintar Digamos el mes El mes Es El día es Y aquí le digo La otra forma La otra forma Que lo podría pintar Es siempre Es sencillamente Diciéndole así Mire Le puedo decir Este Le digo Clock Punto Y aquí le digo Month Esa es otra forma De pintarlo Este La primera Es como JCP1 La segunda Es como JCP2 Y la tercera Es como JCP1 También Podría utilizarlo El año Es Dos puntos Entonces ¿Cómo podría ser Como JCP1? Con una expresión Le podría decir así Menor Porcentaje Igual Porcentaje Mayor Y aquí le digo Clock Clock Punto ¿Verdad? Get Este Year Era Bye Esas serían Las tres formas Que lo podría mandar A llamar De ahí La segunda Forma Es JCP2 JCP2 Utilizando Eso se conoce Como la Expression Language ¿Verdad? Hay dos Expression Language El de JCP2 Así como Lo estamos Viendo ahorita En la Lámina Y está El Expression Language Para Java Server Faces Que es con Se sustituye Este cosito De Dollar Por un numeral ¿Verdad? Esa es la diferencia Hay que tener cuidado Con eso Pero la sintaxia Es igual Lo que te soporte LL De JCP Pur Te lo soporte LL De faces También Entonces es una Gran ventaja Porque si lo aprenden Acá Solo le cambian Por el numeral ¿Verdad? Bye Entonces quiere decir Que acá yo podría Perfectamente darle Run ¿Verdad? Y ver el resultado Entonces aquí le digo Run ¿Verdad? Y ahí va Él va a construir La aplicación ¿Verdad? Ya estamos con Mavenfist Ahí está bajando Otros plugins Que van a necesitar Para ejecución Como la primera vez Lo baja Nada más Si ustedes quieren ver Que settings Tienen ahorita Aquí donde dice Project Files Aquí nos aparece Nuestro archivo De settings Y ahí van a ver El proxy Ahí está Miren Desde acá Lo pueden editar También ¿Verdad? Realmente están editando El de la carpeta Home.m2 Settings Es el mismo Si se dan cuenta Es el mismo Solo que le da El acceso directo Es de NetBeans Para más comodidad Para ustedes Lo editan Y todo Cuando crean Otro proyecto Igual se los pone Como una copia Pone Ajá Del archivo ese ¿Verdad? Entonces Eso es bien práctico Realmente Se maneja bien fácil Va a ir para ahorita Bueno ahorita Como me está descargando Las cosas Como no lo tengo Entonces Lo está descargando Ahorita Ahorita Más arriba Va a estar iniciando El Tomcat Miren Entonces Ahí lo va A lanzar Ahí está Miren Entonces Día es 5 El mes es 11 Y el año 2013 Y entonces Eso ya es de un contenido Dinámico Prácticamente Pero ustedes me van a decir Que hay gran paja Que hay que hacer Para hacer una O sea Sí A veces sí A veces no ¿Cómo? Si me dio una esposa Cuando abrió El resultado Ah Después se me va a dar Ya Todo 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 eso Hizo No No Yo lo había Registado Usuario Bueno Entonces Digamos Ahorita Lo vamos a Meter ahí Para considerar Con la elección Porque ahorita Solo era más o menos Mostrar un poco De la JCP Una de las tantas cosas Pero lo vamos a ver Detenidamente Vamos a mandar al repositorio Para que lo tengan Prueba JCP Se llaman La I que ya lo versionaste Digamos Nosotros Creamos Prueba JCP Aquí ¿Verdad? Ajá ¿Y cómo puedo hacer Sobre esto? No le puedo caer Encima a este Con el Lo estás haciendo O está subiendo Si puedes caerle encima La forma sería De que lo descargas Primero Y le tiras encima Lo que vos tenés Por ejemplo Eso podría ser Una forma ¿Verdad? No lo descargar Le das copy No te libras Del checkout O sea No te puedes librar Del checkout O tendrías que De alguna manera Mandarle adicional El archivo Sobre este Sobre este No le puedo dar Checkout El tuyo Sobre el suyo Ajá No vea No creería No creería Lo borramos No sé O si pueden hacer Que le pueden hacer Checkout al remoto Y le ponen otro nombre El remoto Digamos en la copia Para que conserven El que ustedes Estaban haciendo ¿Verdad? Vaya Entonces ahí tenemos Un proyectito Con JCP Sigamos viendo La lección Que era lo que Nos competía Ahorita Entonces ahí vimos Que es una mezcla De HTML Con Java De formas Variadas Aquí tenemos Una comparación De los servlets Y de los JCP Los servlets Prácticamente Tenemos código HTML Dentro de un Programa Java Y podemos tener Cualquier tipo De data Podemos generar No es fácil Para el autor De la página web O sea Generar contenido Web A partir de un servlet Es bien difícil Se dieron cuenta Ustedes Porque hay que Comentarear Hay que poner Entre comitas Dobles Todo el HTML Lo cual es Sucitamente complicado El JCP Por otra parte Tenemos sintaxis Parecida a la de Java Dentro del código HTML Texto estructurado Es fácil Digamos Para alguien Que sabe hacer Página web Es fácil Incorporar Algo Digamos Dinámico Pues Vaya Entonces El código De JCP Compila Directamente En servlet Es lo que les decía Los JCP Son como Como los primos Menores O los hermanos Menores De los servlet Que tienen Dentro del servidor De aplicaciones Un compilador De JCP Entonces Lo que hace Es que Traduce Traduce El JCP Y genera Un archivo Punto llave Equivalente Ese archivo Punto llave Es compilado Y genera El servlet Y se mapea Con el nombre De la carpeta El nombre Del archivo Punto JCP Así se mapea Ese servlet Equivalente Digamos Generado A partir De esas páginas JCP Cada vez Que existe Un cambio Entonces Si el compilador Está en modo Desarrollo Va a volver A generar El servlet Equivalente Y lo vamos A poder ver Vaya Lógicamente En producción Vamos a Se deshabilite Su opción Para que no Este ahí Cambiándolo Cada rato A ver si se cambia No No es así La situación Vaya Beneficios Del JCP Vaya Podemos Mostrar Digamos Lo que es La lógica El contenido Separado De lo que es La lógica Simplifica El desarrollo Utilizando Java Vings Y Custom Tag Podemos Reutilizar Los componentes Como los Java Vings Digamos Se recompila Automáticamente Cuando se hacen Los cambios En el archivo JCP Es fácil Para los autores De páginas Web Programar Este tipo De aplicaciones Verdad Bueno Lo de fácil Entre comillas Y es independiente De la plataforma Las JCP Son soportadas En la mayoría De contenedores O servidores De aplicaciones Cuando vamos A utilizar Un server Y sobre Un JCP Digamos Cuando vamos A extender La funcionalidad De un servidor Digamos Como un nuevo Formato De archivo Que vamos A agregar O vamos A generar Objetos Que no Contienen HTML Digamos Como por ejemplo Gráficos O PDF O vamos A extraer Una foto De una base De datos No sé Sería quizás Mejor un servidor El que vamos A utilizar Y entonces Y que cuando No vamos Prácticamente Los servidor No se utilizan Para generar HTML Regularmente Lo hicimos En el ejemplo Porque para que vean Que si se puede Pero realmente No es recomendable Sino que los servidor Su función Actualmente Es más La de controlador O Funcionan Como una especie De router Entonces les llega La trama Del request Y ellos vienen Y la manejan Y buscan En sus archivos De configuración En el caso De Strux O de Face Y dicen Bueno miren Me están pidiendo Esto Entonces Si voy a mandar A llamar A llamar A llamar Esa página Que está En este path Para necesito Cierta dependencia Calcular ciertos datos Los calcula Y se los manda Hay cosas así O lo manda El controlador Apropiado El controlador Calcula la dependencia Y manda ya A la página Para pintar De manera De manera De manera Como se llama Adecuada La página Digamos Entonces los servers Sirven Como para implementar Funcionalidad De un servidor Web Digamos Como controladores O como router Como router En algunos frameworks ¿Verdad? Prácticamente ¿Cuándo debemos utilizar Un servidor Sobre un JCP? ¿Verdad? En la práctica Los servidores JCP Se pueden utilizar Juntos Como en el modelo Este MVCV El del Model View Controller ¿Verdad? En la arquitectura Esa Se puede utilizar Donde el servidor Va a manejar Solo la capa De control Digamos Es decir Se mapean Los controladores Entonces ahí Calculan La información Y luego se va A la página Para renderizar La vista Digamos Lo que es El modelo De petición Y respuesta De lo que son Los servidores De eso ya Medio lo empezamos A ver Entonces prácticamente Tenemos un browser El browser Va a un servidor web El servidor web Lo que hace es Sirve como una especie De router Entonces hace la petición ¿Verdad? Él dentro De lo que es El contenedor De aplicaciones En la aplicación Específica Que está publicada Entonces él busca El mapeo del server Si existe Si existe Viene y devuelve Una respuesta Y pinta El resultado Eso no es nada más Que eso Lo que hace un servidor ¿Verdad? Maneja el request Response Y también está El otro ambiente Session ¿Verdad? También está Session ¿Verdad? Que esos son Los que maneja Prácticamente ¿Verdad? ¿Qué hace un servidor? Lo primero Que hace un servidor Es recibir La petición Del cliente ¿Verdad? Regularmente En forma De un formulario Una petición Dentro de un formulario Podría ser ¿Verdad? De ahí Como se me extrae La información De lo que es La petición Cuando tiene la petición Digamos Vean La respuesta Hacia el cliente ¿Verdad? ¿Verdad? O se da Forward a otro recurso A otra página Digamos Dependiendo De la lógica Que se quiere implementar ¿Verdad? Entonces Tenemos dos objetos El request Y el response El request Prácticamente ¿Verdad? Que viene siendo ¿Verdad? A partir del cliente Hacia el servidor ¿Verdad? Entonces Ahí Ahí viene Información Como ¿Quién hizo la petición? ¿Qué información Fue enviada? ¿Verdad? ¿Qué header De HTTP Fueron enviados? Las respuestas Al revés ¿Verdad? Es la ¿Cómo se llama? Lo que va a ser enviado Desde el servidor Hacia el cliente ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que le voy a responder? Le voy a responder En texto HTML Un objeto binario Con datos Le voy a Devolver Headers Para decirle Estamos bien La transacción Se realizó bien O hubo un error Le voy a devolver Cookies ¿Verdad? Que son objetos Almacenados en el browser ¿Verdad? Información De la aplicación web ¿Verdad? Y de ahí ¿Sobre qué se transportan El request Y response Se transportan Sobre el protocolo HTTP El Hypertext Transfer Protocol ¿Verdad? Entonces el Hypertext Transfer Protocol Lo que maneja Es lo que se conoce Como headers Y maneja Lo que son Los métodos ¿Verdad? Los headers Le indican Cómo es la Es decir Qué es lo que viene En la transacción Digamos ¿Verdad? Le indican Qué es lo que viene En la transacción Al cliente Entonces el cliente Ya sabe Mire Ahorita le estoy mandando La respuesta Le dice el servidor Digamos A lo que es el cliente Mire le estoy mandando La respuesta Y esto son los headers Le dice El tamaño De lo que yo le estoy enviando Son 4K ¿Cómo se llama? Es texto HTML Viene en el algoritmo De compresión Gzip Por ejemplo Entonces le indica El browser Que mire Yo soy el browser Entonces con los headers Que usted me está dando Y yo entiendo Lo primero que voy a hacer Es descomprimir la trama Lo descomprimo Después ¿Cuál es el content time? Es text HTML Ah va Es texto Con HTML Y entonces voy a Darle esto Al parser Del cliente Del browser Para que parcee El HTML Y lo renderice Ah va Está bien ¿Qué más viene? Le estoy indicando Que soy yo ¿Verdad? El servidor OAS El que le estoy mandando La respuesta Le manda Ese header También Le dice Este ¿Cómo se llama? El puerto con el que te estoy respondiendo Es el 8080 Y bla Hay un montón de información relacionada Entonces te devuelvo Que la transacción fue exitosa 200 ok Por ejemplo El on header O si fallaban Los datos que mandó Eran incorrectos Te devuelvo Mire O sea Te devuelvo ¿Cómo se llama? 400 404 No fue encontrada la página Por ejemplo O te devuelvo ¿Cómo se llama? 300 La página fue ¿Cómo se llama? Movida temporalmente Abante otro path O te devuelvo ¿Cómo se llama? Bueno Esos son los headers De HTTP ¿Verdad? Para una mayor referencia De los headers De HTTP Pueden buscar El request for common Para HTTP ¿Verdad? Que ahí está El protocolo Como se especifica Entonces aquí Existen lo que No sé si conocen Los request for common Vean HTTP Estas son como Los Son prácticamente Como las guías Del pobre Vean Entonces aquí Especifican Digamos En este caso Aquí está El request for common 2616 Por ejemplo ¿Verdad? Que nos va a especificar A nosotros Este Sobre el protocolo De transferencia De hipertexto ¿Verdad? La versión 1.1 Aquí viene Y entonces aquí Ustedes pueden leer Todo Entonces aquí Está el abstracto Dice Date Time Full date Todo Aquí está Las entidades El mensaje De HTTP Los message type Los header Aquí están los header Vamos a página 31 Dice Header Dice Message type Dice Aquí está Message header Dice HTTP header Field With include General header Dice Section 45 Dice Aquí está Por ejemplo Cache control Dice Pragma trailer Ugrey Via warning Dice Digamos Aquí están Los de request También Y ahí Vamos a ir leyendo Digamos Por ejemplo Este El de Pragma Quiero el caché control Aquí está Cache control Entonces No caché Dice Entonces Por ejemplo No caché Aquí está Y ahí va explicando Cada header Entonces Ahí Podrían leer Ustedes Como para documentarse Cómo es que se genera Es decir Con un servlet Se podrían escribir Prácticamente Un servidor HTTP Ustedes Completos Si implementan Todos los Todo el request For common Podrían tener Un servidor web Donde servir Páginas Digamos Recursos Prácticamente De hecho Creo que El estándar Del HTTP Server Implementa Todo eso Debería O sea Debería Implementarlo Vale Entonces Ahí estamos En la parte De headers Vale También El protocolo HTTP Maneja Lo que son Métodos Aquí en el request for common Lo podemos ver Fíjense Métodos Aquí tiene que estar En el índice Creo yo Una gran página Enorme Vale Entonces en el índice Están los métodos Aquí está Métodos 36 Entonces aquí están Los métodos Miren Auction Get Hit Post Put Delete Trace Los que más utilizamos En los servletes Son el get Y el post Actualmente Con lo que se conocen Como los Redful Web Services Se utiliza Put También Put y delete Se utilizan Bastante Redful Web Services Es que vos venís Y agarrás la URL De la aplicación Entonces decir Yo hice Un servicio Web Standard Basándose en un Redful De una aplicación Que estaba Antigo Me acuerdo Que era para Asignar saldos A los modem Estos de 3G Creo que era La cosa Entonces vos venías Y le mandabas Por ejemplo El teléfono Le decía La URL De la aplicación Dos puntos Era un Apache Que estaba publicada 8080 Pleca La aplicación Entonces Pleca Y de ahí Algo así Como modificar De ahí Más 7883 Bla 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 Entonces ahí le decía Más El número de minutos O el número de megas Y bla Entonces ya te afectaba La cuenta Por ejemplo Algo así Entonces se utilizaba Put Y también Cuando querías Borrarle saldo O que se le va acabando Entonces le daba Escondiglit Y le va borrando Y así Así se hacía Entonces Es vigente O sea Este protocolo Es algo viejo Si se dan cuenta Aquí podemos verlo Aquí está Miren Ahorita que ya está El HTML5 Que No sé si Este HTTP Ha subido Pero Por acá está Como se llama La fecha de publicación Junio de 1999 Fíjense ¿Verdad? Entonces Estos son los famosos Requests for Common Vean Que estos O sea Son como la documentación Del pobre de internet Así sinceramente Pero es muy útil Pues O sea Está todo lo que necesitamos saber Sobre un protocolo Sobre un Algún estándar Como XML HTML Lo que sea Ahí tendría que estar Vean Son estándares de internet Realmente Pues vean Vale Entonces Vimos los métodos Vean Entonces son Forman parte del protocolo Entonces Los que más vamos a usar Nosotros son estos dos El get del post El put tal vez Y el pider Vean De ahí la parte Del HTTP Maneja lo que Los datos de recueve Vean Entonces en el HTTP Nosotros vamos a implementar Los métodos get y post Dentro de lo que es el servlet Vean Y entonces algo así Por ejemplo Cuando Cuando es que se maneja un get Cuando usted ingresa la URL Y le pone los parámetros Algo así Vean Por ejemplo Y le pone los parámetros Y en el post Es cuando mandamos un formulario ¿Verdad? Prácticamente Y entonces acá está Digamos este El servlet que hicimos El de Hola Mundo ¿Verdad? Va De ahí A nivel programático ¿Qué es? ¿Cuáles son las clases O interfaces Que vamos a utilizar Para lo que son servlets? Aquí está Este es el esquema De De los servlets Prácticamente Tenemos ¿Cómo se llama? Tenemos HTTP Server Request Que es el que Programáticamente Más utilizamos nosotros ¿Verdad? Pero viene Viene a partir De lo que es El servlet request Normal ¿Verdad? Y lo igual El HTTP Server Respond Viene de Server Respond Que es normal Que es prácticamente El básico ¿Verdad? Y HTTP Server Viene de Generic Server Y a su vez Generic Server Viene de Server ¿Verdad? Y también Hay otro objeto Que se llama El HTTP Session ¿Verdad? Que ahí es donde Guardamos información De sesión Por usuario ¿Verdad? Por usuario Que se conecta A esa aplicación ¿Verdad? Entonces Las implementaciones Son las que están En verde Quiero ver Serían las que están En verde Creo yo No sé ni que color Es porque yo estoy Mero del tónico Quiero ver Si las verdes Creo que son Las implementaciones Si porque esta Implementación Esta implementación Esta también Va el ciclo de vida Del servlet ¿Cómo es que funciona? Es algo así Miren Usuario se conecta Al browser Y hace la petición El HTTP request Llega al servidor ¿Verdad? Primeramente ¿Verdad? ¿Cómo se llama? En la primera ocasión O sea cuando carga El servidor Carga los servlet ¿Verdad? Entonces se pregunta Mire está cargado Ese servlet Si la respuesta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si la respuesta Es sí ¿Verdad? Te vendría Y va a llamar Al servlet ¿Verdad? Y por consecuente Va a poder hacer Un response ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se llama? Si no se carga El servlet Se invoca Y se manda La respuesta Digamos A partir de los datos Del cliente Prácticamente ¿Verdad? Y este es el servlet Container ¿Verdad? Entonces hay una etapa En la que se carga El servlet Cuando se inicializa Cuando el contenedor O el servlet Container Inicializa Después está la otra etapa Que es de invocarlo Una vez se tiene Una petición ¿Verdad? Y la otra Es la de dar respuesta ¿Verdad? Así de sencillo Entonces digamos Que el ciclo de vida De un servlet Se puede resumir En esta lámina Que podemos ver acá Cuando se carga Un servlet ¿Verdad? Se manda a llamar El init El método init ¿Verdad? Y ahí Se inicializan Parámetros Variables Y todo Por ejemplo Ahí se puede inicializar Un datasource ¿Verdad? Para conexión A la base de datos O que se cree Un archivo En algún lado O que se establezca Una conexión WebService No sé Algo así ¿Verdad? De ahí Están los dos métodos El método DoGet y DoPost ¿Verdad? Que se forman A partir del método Service Realmente El que se manda a llamar Por cada petición Es el método Service Dependiendo De la naturaleza De la llamada Si es un Get Viene a DoGet Y si es un Post Viene a DoPost ¿Verdad? Pero realmente Service se llama Una vez Digamos El contenedor O el servidor De aplicaciones Se baja O el contenedor De servlet Va para abajo O se apaga Pues Entonces entra Funcionar el método Destroy Que lo que hace Es liberar recursos ¿Verdad? Cierra conexiones Borra archivos No sé O lo que tenga que hacer ¿Verdad? En el método Destroy Ese es el ciclo De vida Esto es Súper importante Porque entonces Dicen Ah va Entonces si tengo Un servlet Le puedo meter Cosas de inicialización Cuando se apague Voy a necesitar Cerrar conexiones O recursos O liberar recursos Y yo sé Que el método Service Va a entrar A funcionar En sus diversas Formas que tiene ¿Verdad? Puede ser como Duget o Dupost ¿Verdad? Desde el método Utilizado Desde la llamada ¿Verdad? El request Exactamente Y aquí está ¿Verdad? Prácticamente El ciclo de vida Ya viéndolo en método ¿Verdad? El ciclo de vida Que tiene los métodos Inic destroy Y service Que es una clase Abstracta ¿Verdad? Bueno No El método Abstracto Es service ¿Verdad? Entonces JavaX Cerblet Generic Cerblet ¿Verdad? Después A partir Del Generic Cerblet ¿Verdad? O sea Lo que es La clase Propiamente HTTP Cerblet ¿Verdad? Va Lo que hace Prácticamente Extiende A Generic Cerblet ¿Verdad? Y entonces Él se implementa Prácticamente Duguet Dupost Odu Put Dudilito Lo que tenga que hacer Dependiendo de los métodos Siguiendo el protocolo HTTP Ojo con eso Entonces Él tiene su propia implementación Del método Cerblet Que va a permitir Que se manden a llamar Duguet Dupost Odu Alguna cosa ¿Verdad? Así funciona En el init Digamos En el ciclo de vida El init Es lo que se hace Como les decía Se hacen algunos setups Para conexiones A base de datos A creación de archivos Llamada a web services No sé O llamada a un EJB No sé Lo que necesite En el destroy Prácticamente Lo que se hace Es que se remueven Las referencias Se cierran Las conexiones Etcétera En el método destroy ¿Verdad? Y aquí hay un ejemplito Este Lo vamos a analizar Y vamos a hacer Uno parecido No ese mismo Sino que Uno parecido Aquí está Miren Catalo Observa Esta es una Como carretilla de compra Según entiendo Según lo que Explicaba el doctor Ching Que a él debemos Estas láminas Por cierto El doctor Sanchin Que del curso Este Ya va Passion Si alguno Si alguno De ustedes Tiene Suscribirse A los cursos De él No se van A arrepentir Son muy buenos Y pueden Conseguir El material También Entonces Ahorita Es como el comercial Porque yo estoy Usando el material De él Entonces Sería bueno Que el que tenga La capacidad económica De suscribirse A los cursos De él Lo haga No solo De Java Tiene Sino que tiene De muchas otras áreas De conocimiento ¿Verdad? Que pueda suscribirse Suscribirse Cuando era gratis Pide Primero El básico Es este Que estamos viendo Ahorita O language El de lenguaje Java intro Se llama Va Analizando este ejemplo Vamos a hacer algo Parecido a esto Ya con una aplicación Para darle un poco Más de sabor A esto Va El server Se llama Catalog server Extiende HTTP server Como cualquier HTTP server Entonces aquí Creo un objeto BookDB Después de eso En el init Fíjense lo que hace Viene y obtiene El atributo Me dicen Get serverlet contact Y get attribute BookDB Este bookDB Es la referencia Al nombre Y la base de datos Por decirlo así ¿Verdad? Existen dentro De lo que es La aplicación web ¿Verdad? Dentro de la aplicación Total No solo Entre los server Existen Como se llama Lo que son Parámetros Que nosotros Podemos pasarle A la aplicación Para que se configure De manera diferente ¿Verdad? Entonces Uno de esos parámetros Aquí le está Haciendo uso De Get server Contact Get attribute El dbbook BookDB Que dice Y él ahí Le manda Alguna información Para inicializar La conexión La conexión Por ejemplo Dice que si es Null No pudo establecer La conexión A la sedato Y si no Tiene el objeto De la sedato Prácticamente En nuestro caso Vamos a trabajar Con un data source Va entonces ¿Qué mapa? En el limit Ahí está Como un ejemplito Que es lo que hace El doctor Llama a la configuración Dice Después dice Inis parámetros Tiene el driver Tiene la url ¿Verdad? O abre la conexión En caso de que No la logro abrir Entonces viene Y lanza una sección En caso de que No encontró La clase Digamos del driver Lanzo otra sección Digamos Y aquí está ¿Verdad? Entonces Como se pasan Los parámetros De inicialización De la aplicación Web O los Context parámetros Se llama Acá está Me no sé Cómo se le pasa Aunque lo que Sí, aquí está Inis parámetros Entonces Como Inis parámetros Ahí se pasa ¿Verdad? Quiero ver Para aquí hay dos tipos De parámetros Aquí está usando él ¿Verdad? Los inis parámetros Del servlet Hay parámetros Para lo que Es el servlet Que en este caso Se llama Char servlet Entonces le pasa Este parámetro Le pasa Que es El nombre Del driver Y también Hay otros parámetros Que se le pertenecen A la aplicación En su conjunto Total Que es el Inis parámetro ¿Verdad? Quiero ver O esto es lo mismo Todavía Esto se los pasó Al servlet Se los ha pasado ¿Verdad? Sí, aquí son Del servlet No de contexto Bueno, vamos a crear Uno nosotros Para que se den cuenta Cómo se hace Aquí estos son Puramente del servlet Son dos parámetros El driver Y la url Eso es lo que está pasando ¿Verdad? Son propios del servlet Y Aquí está La rutina Del destroy ¿Verdad? Que viene Y dice Mire Obtiene esto Si es null Mando en la sección Y si no Lo fija null Prácticamente En la parte del destroy Le dice Bueno, lo vamos a poner a null Para que ya no haya Alguna referencia Vale, entonces Acá está Tal vez Y esta parte Del ciclo de vida Aquí se especifica ¿Verdad? Que en el generic servlet Es un método El método servlet Es abstracto ¿Verdad? Entonces se implementan Lo que es el http servlet Y los métodos concretos A implementar Por parte de nosotros Los programadores Son duguet, dupost, etc ¿Verdad? Y así se hace Pues para manejar Lo que es el http Get, post, etc ¿Verdad? Podemos sobreescribir Cada uno de esos métodos Para obtener El comportamiento deseado De nuestra aplicación ¿Verdad? A eso se refiere A esta lámina Y aquí estaba El servlet Duguet, dupost Que esto quizás Lo vamos a ver Acá está Mírenme Cómo es el que funciona Ah, la petición Es el objeto en verde ¿Verdad? Llega, ¿Verdad? Entonces llega A ese servlet Que es una subclase Generic servlet Que es el http servlet Y entonces ejecuta El método servlet El método servlet Internamente Él sabe que llamar A duguet, dupost O algo ¿Verdad? Y luego responde Así sería Prácticamente De aquí está El duguet y dupost Manejado Entonces algo así es O sea que el service Sirve como El service va a determinar Realmente Cuál es el método A llamar Ya sea duguet O dupost Prácticamente Y en base a la petición Que le está enviando Eso va a depender De todos los hidros Y todo lo que manda Prácticamente Si es un post O si es como se llama Un get ¿Verdad? Y esta implementación Dupost y duguet Es prácticamente En HTTP servlet Es una subclase De generic servlet ¿Verdad? Y generic servlet Es una clase Extracta ¿Verdad? ¿Qué cosas hacemos En el duguet y dupost? Prácticamente Extraemos la información Del cliente Procesamos Guardamos cosas Metemos Variables en el ambiente De sesión O otras cosas Lógica de negocio En general ¿Verdad? Prácticamente Y aquí está Otro ejemplito Quizás casi Ya no me voy a detener Tanto Hay un ejemplo Que este es siempre El dichoso La mundo Quizás ahorita Veamos un ejemplo Para poder seguir Para ver si Logramos terminar Esta lección Solo déjenme ver Si se me escapa Algo más Aquí hay otros Duguet y dos Dupost Más sofisticados ¿Verdad? Tal vez Ustedes le pueden dar Un vistazo A esta lámina Que comienza En el En cómo se llama Verse La lámina La cuarenta y dos La cuarenta y cinco Bueno la cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Ahí le dan un vistazo A ese Para tener una idea Y cómo Tal vez aquí Si es importante Cómo rellenar La respuesta O el objeto Response ¿Verdad? Lo primero Que hay que hacer En una respuesta Es llenar Los headers ¿Verdad? ¿Qué headers Quiero dar a conocer? Podemos fijar El tamaño del buffer Con el que vamos a responder O vamos a escribir Digamos Imagínense Si voy a escribir O voy a generar Un pdf Necesitaría Tener un buffer Diferente Si es un html Por ejemplo O si voy a escribir Una imagen Entonces todo eso Hay que tenerlo En cuenta Lógicamente Si voy a escribir Un objeto binario O un objeto de texto Es diferente El buffer Que voy a utilizar ¿Verdad? O el objeto de escritura Por ejemplo Un print writer Lo voy a utilizar Para escribir texto Html O una respuesta JSON Por ejemplo Pero si yo voy a Generar Digamos un pdf Voy a utilizar ¿Cómo se llama? Tendría que utilizar ¿Cómo se llama? Un writer Un buffer Writer O algo por el estilo ¿Verdad? Para escribir Contenido binario Y ir escribiendo Byte por byte Sobre eso Para que se vea La respuesta ¿Verdad? Actualmente ya existen O sea En API ¿Verdad? De open source Que nos permiten Escribir ese tipo De objeto Y lo manejan Muy bien ¿Verdad? El caso del ¿Cómo se llama? Ya el Commons I.O. Se llama Que es el Commons I.O. De Apache Que me permiten Generar Buffers de salida Buffers de entrada Transformar bytes En archivos O ¿Cómo se llama? Archivos en bytes O sea Hacer streaming De un archivo Sobre la red Por ejemplo Cosas por el estilo Que son comunes En este tipo De aplicaciones Entonces ahí va a depender ¿Verdad? De que es lo que voy a responder ¿Verdad? O sea Los headers de respuesta Van a depender Del contenido Que voy a generar Digamos Desde mi servlet Aquí está Por ejemplo Aquí text.html Y le cambio El buffer size ¿Verdad? Para que sea Yo no sé Si ese 81 92 Es el default De Tomcat Creo El tamaño De buffer Para el objeto De respuesta ¿Verdad? Entonces se puede cambiar Todo eso También el content type Puede ser X application Puede generar Un archivo De Word O un Excel No sé Lo que tengamos Ese buffer Que se asigna Es por cada petición Sería por cada petición Cabal El ámbito De los objetos Prácticamente El ámbito De los objetos O sea Hay varios Hay varios ámbitos En los que yo puedo manejar Digamos Las variables Los objetos O variables Que yo puedo manejar En un server Están en varios ámbitos Y casi siempre Estos objetos Digamos Van en pares O sea Van con un nombre Y un valor Nombre y valor Casi siempre Y son mantenidos En un ambiente Determinado Por ejemplo Este es el ambiente De atributo Digamos Con el get atributo Y el nombre Obtengo un atributo Cualquiera Que ven en mi server En la petición O fijo un valor O fijo un atributo También Y hay cuatro ámbitos A ver Que son El ámbito De la aplicación O el web context La aplicación total El ámbito De la sesión Que es por usuario El de request También que es por usuario Por petición Y el de la página El de la página Es visible Solo en la JCP Realmente Entonces digamos Si yo quiero fijar Un valor Para toda la aplicación Lo fijo en web context Si quiero fijar Un valor Que esté persistente Mientras dure La sesión Del usuario Lo fijo en sesión Si quiero Intercambiar Información Solo Una información Digamos Solo en el ámbito De la petición Entonces estoy en el ámbito De request Y si solo quiero Que esa variable Sea visible En la página Estoy en el ámbito De page A eso se refiere Y aquí está Entonces A esos son Los cuatro Scopes O ámbitos De las variables En este tipo De aplicaciones En el web En Java Entonces el web Es el Web context Session Request Y page El page Solo es aplicable A las páginas JCP Los demás Son aplicables A todos A JCP Servlet Y todos los demás Componentes Y aquí está Por ejemplo El ámbito Del web Context Es esa clase Que lo implementa Java X Servlet Context El otro El de sesión Es el Java X Servlet HTTP HTTP Session El de Request Es ese El Java X Servlet Server Request O HTTP Server Request Y el de Page Es ese Java X Servlet JCP Page Context Esos son los ámbitos Que son visibles Son cuatro O sea Eso es como quien dice El de guayariárselo Y saber cómo usarlo Web context Aplicación global Sesión Sesión por usuario Mientras dure ese tiempo Que está el usuario adentro Request Mientras dure la petición Page Mientras esté cargada la página Que estoy utilizando Tal vez quizás Vamos a Ya hay muchos conceptos Quizás vamos a ver Si vamos Vamos Ejemplificando Por ejemplo Aquí está El servlet Context Que esas son Context Wide Application Wide Es decir Está visible En toda la aplicación Este tipo de variables Y son parámetros De inicialización Y van dentro Del web XML Ahí se ponen O se pueden hacer Programáticamente Ya desde la lógica De un servlet De un filtro O un listener Etcétera Entonces digamos Por ejemplo Variables que pueden ser Vistas desde Servlet JCP U cualquier otro Objeto que tengamos ¿Verdad? Ese es el servlet Context Así está Entonces digamos Que yo tengo Dos clientes ¿Verdad? Entonces si yo veo El ámbito de servlet Context Es decir Las variables Que yo asigne En servlet Context Que por cierto Van a ir en Web.xml Entonces van a estar Visibles para Toda la aplicación Web Completa Para esa aplicación Web Completa De ahí Entonces ¿Cómo vamos a Accesar al servlet Context? Acceso de esa manera Desde mi servlet Get servlet Context O desde lo que es Como se llama El código de un Filtre También Get servlet Context O desde el Get servlet Config ¿Verdad? Así es la cosa Entonces ¿Cómo hago? Así lo uso Así lo utilizo Digamos yo quiero Una variable Que viene dentro Del Del contexto De la aplicación Me digo Get servlet Context Get attribute Y el nombre De la variable Entonces Aquí lo hago El cast Y es un objeto El que viene ¿Qué más? ¿Cómo no? Vamos a hacer Una pausa Quizás Fíjate Sin mirar Y ¿Qué onda? Vamos a ponerle Una pausa Ahorita ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?